Toda la provincia de Santa Fe, todos, todos, de cero hasta el máximo de edad de todos los habitantes de la provincia de Santa Fe, que se aplicaron la primera dosis 2.310.773 ayer a las 7 de la tarde. ¿Qué significa esto? Que dos de cada tres santas vecinos ya fue vacunado con primera dosis. Con segunda dosis, estamos hablando en general y de todas las vacunas. Se han vacunado en Santa Fe 1.245.902 personas o comprovincianos. Esto significa que un poquito más de uno de cada tres santas vecinos ya tienen la segunda dosis. ¿Quedó claro? Dos de cada tres la primera, uno, un poquito más, uno de cada tres la segunda dosis. Pero vamos a ver marca por marca de las cuatro que se utilizan en nuestra provincia cómo estamos. Vamos con la rusa, que fue aplicada a 798.000 casi 800.000 dosis, primera dosis a santas vecinos. La segunda dosis fue aplicada en su gran mayoría a esenciales, sobre todo a la gente de la salud, docentes, de seguridad, etcétera, 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 y también gente de más 75 años. Este es el cálculo. Allí está casi todo lo aplicado en segunda dosis. ¿Cuántas había disponible ayer en la tarde? Casi 85.000, poquito más de 84.000, 84.228. Esto es la rusa. Vamos, seguimos adelante con AstraZeneca, con Oxford-AstraZeneca, en lo que tiene que ver con primeras dosis, casi 800.000, 785.185, segundas dosis, fíjate cómo crece, 405.471. También mucha gente grande fue vacunada con AstraZeneca. Disponibles ayer a la noche, más de 90.000, 93.844. Pasamos a la tercera marca, la China, a la Sinopharm. La vacuna china fue aplicada, 701.766 dosis, primera dosis, y muchas segundas dosis, ¿eh? 467.758. Quedan en disponibilidad 132.275. Y pasamos a la última, a Moderna, la última de las marcas que fue incorporada a la Argentina y a nuestra provincia, fueron aplicadas, fíjense, nada más que 25.358 primeras dosis, porque se usó mucho para segundas dosis en mayores de 60 años, como es mi caso. Así que yo que tengo 61, a los vecinos que están en 60, por ahí, quédense tranquilos, ya lo van a llamar. 120.139 segundas dosis fueron aplicadas, quedan en stock o quedaban en stock ayer a la tarde-noche, 112.663 dosis.